Vamos a mover el esqueleto, saca todo ese coletón, ese coletón que lleva adentro, coletón que lleva adentro Mira Romero esa vaina ve, que linda está la monita, lo noto en su mirada Si quieres te vas conmigo y te brindo una michelada, pégate la botella Ay papi se devolvió en mi turno, aprende, quisiera ser astronauta para llevarte a volar, pero como solo vendo con ice te puedo poner a chupar Ay gordo respeta, esa vida tiene dos hermanos, culos de macacanes, cálmate, por qué te pones así, me voy de aquí, no quiero problemas Pues váyase hombre, váyase mamacita Ah si, y ya te los traigo Mi hermano es él ¿Qué pasa con mi hermano? Me gustan las mañanas para echar el mañanero, pero tus dos hermanos son cagadas Porque yo soy minero Ay gordo mi vida Déjate de ser obvia y a la bambarra, viste tú, ven hermana, ven Otra, otra Ya está bueno ya Amor otra, tómeme pues otra Mucho ya, mucho ya Ay que lindas, ay amor, pásenmelas por whatsapp De una mi amor, ya de una te la paso Ah, pero no tengo internet Ay amor, me va a compartir internet por... Dale yo te paso Pero solo para que subas una sola foto al estado de whatsapp Tranquilo amor, que usted sabe que yo no soy atrevida Yo solamente comparto una foto en whatsapp y ya, yo los pago Bueno nota, la contraseña es el escuadrón del humor, yo bajo 25 Listo, listo Mucho, mucho más tarde Dime amor, suena bien esta canción, eh Ay cierto, la nueva de Raycon remix, mira la sigo escuchando aquí en YouTube ¿En YouTube? ¡Ey! Bebé, compartame para Instagram ¿Qué dijiste coronel? Ya cambié la clave Viejo, tengo que ganar de tomar loco ¿De tomar? Si papá, tengo un nacer que me esta matando No, 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 que vamos a tomar ¿Vamos a tomar? Wanchin, no te he inventado, tu no tienes plata Viejo Tu nunca tienes plata, Wanchin Hermano, hermano, ahí arriba están estos manes ¿Quién? ¿Los pelados? Si No, yo no voy para allá, yo quiero ir Viejo, vamos a llegar ¿Estás seguro? ¿Te estoy diciendo? No se va a poner mal Yo me hago cargo, yo me hago cargo de cargo ¿Estás seguro, Wanchin? Vamos, mija Mira, voy a dátela confiando, Wanchin Dátela confiando ¡Vamos! ¡Dice! Me tuve que cambiar porque esto aquí es muy fino, hermano ¡Vamos a ver! Me siente que viene de frente Amigo, no Estos son mis hermanos ¿Cómo estás, Marón? No, está bien Ey, la botella esa que estaba aquí No, 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 no Esa no era, era otra Eso es lo que hay, no No hay Ya se acabó Papi, si te acabó la botella, ¿cómo hacemos ahí? No se preocupen, vamos a hacer otra vaquita ¿Vas a esa? ¿Vas a una? ¿Vas a una? ¿Vas a una? Veinte dólares ahí ¡Qué latitud! Ya se acabó Papi, ya esta botella se acabó la botella No se preocupen, vamos a hacer otra vaquita No se preocupen, vamos a hacer otra vaquita Estamos en Spritz Ahí veinte para otra No, 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 no La otra la mandó a Dios No seamos porque podemos esta la pago yo el nivel de la fábrica de donde tú estás 3 cuánto me dando por vaquita si cuánto debo tener 15 a la botella no 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 yo voy a recoger ahora yo hago la vaquita entonces que miente recojo la otra vaquita que va a la otra botella que no para mi mañana hay que trabajar chau 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 como lo hace Y como lo hace Llegó la vida general Llegó la mujer de la piel Pasatino a esto ¿Tú sabes cómo te pones? Nada Tomalo pero un poco ¿Por qué? Lo es Papi, lo que pasa es que cuando está borracho Le cae por llamar a su pareja Papi, yo no estoy para estar soportando ese tipo de show No, no, no Vamos, vamos, vamos Papi no hay Papi no hay, papi no hay Papi no hay, así que Voy al baño y vengo Claro Amarre una, loco Una rapidito antes que venga Tómatela rapidito Tómatela rapidito Mué, mué ¡Diciero, pal! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Quién es un minuto? No, no, no ¿Un minuto? No le den el teléfono A lo mejor es una urgencia ¿Usted me considera? No, no se lo den, no se lo den No, no, no le den el teléfono No, no, no le den el teléfono A lo mejor es una urgencia ¡No, hermano! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uno, mamá! ¡Uno, mamá! ¡Uno, mamá! ¡Ey, qué hicieron, vale! ¡Uno, mamá! Un minuto porque le vaya mal a la pareja Dale, papá, dale, vaya, vaya Un minuto Mi amor Yo te amo Tú sabes la falta que tú me haces Yo sin ti no puedo vivir Tú sabes que tú eres mi luz, mi todo Yo sin ti soy vacío Tú no me extrañas tan bien ¡Ay, King! Yo también te extraño, King Ay, es que ustedes no sabían Ay, no Mi amor, ¿dónde está? Puedo ir a buscar Es una pasiva Es una pasiva